Tenemos cortes de tipo 5, ¿de acuerdo? Cortes de tipo 5, entonces, si está un poquito lejos, tú también puedes entrar con el tipo, ¿de acuerdo? Sin focarme, puedes hacerlo de lejos o cuando no llegas. ¿Qué pasa? ¿Cuántas ganan? Así que tenemos ahora, sin focarme, pero entra. ¿Entra? ¿Por qué no son las faltas? No, sin focarme. ¿Se va a la costa? ¿No? Estén parados. ¿Bravo? ¿Esto? ¿Otro? ¿Esto? ¿Otro? ¿Esto? ¿Se coge? ¿Entonces lo mismo? ¿Esto? ¿Al primer golpe? ¿Se no está suficientemente? ¿Oy? ¿Ey? ¿Esto? ¿Otro? ¿Ey? ¿Bravo? Ahora, todos, tres. Un, dos. Sí, claro. ¿De qué tenemos? ¡Sobre, si es el tránsito! ¡Uy! 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 ¡ ¡Y! Ahora es cuando le da de verdad. ¡Uy! ¿Loco? 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 A ver, mano. Tú, Puto asqueroso de mierda Huxley, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!